Una pausa para las cifras. El país con más presos per cápita es Estados Unidos y el que tiene menos es Alemania, lo que indican los indicadores. Según el Instituto de Investigación de Política Criminal de la Universidad de Londres, por cada 100.000 habitantes, Estados Unidos tiene 655 en prisión, El Salvador 597, Turkmenistán 552, Cuba 510, Colombia 241 y Alemania 76. Esto indica que los delincuentes de cuello blanco pagan prisión en su propia casa. Esto es lo que indican los indicadores.